¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega. Aquí estamos ya con la temporada a punto de comenzar y pendientes efectivamente de todo cuanto va a ocurrir ya. Pendientes de una temporada que deseamos preñada de éxitos, de emociones, de tensiones, de batalla, en resumidas cuentas de espectáculo, que es lo que le da vida, vidilla a este deporte. La entrega de hoy que estaba prometida versa sobre el UAE. Lo habíamos hablado en la última, recordaréis, sobre el Jumbo, las opciones del hoy equipo Bisma-Lisabike, con todo el potencial que acarrea a pesar de la marcha de Primoz-Roglis, pero con la expectante y polémica llegada de Keanu y de Brookes, el nuevo fenómeno belga. Y claro, tenemos que hablar de UAE porque va a ser la otra alternativa. No digo que la única, ¿eh? Nos queda pendiente el repaso al Bora, nos queda pendiente el repaso a Ineos y a los equipos más significativos, por supuesto, también a Sudal, pero sí ha habido dos equipos que han mantenido un tour de force formidable a lo largo de la temporada, han sido el Jumbo y el UAE. Y a decir verdad, UAE ha conseguido un objetivo que allí los jeques se marcan claramente, ser el mejor equipo del año, una vez más han ganado la clasificación de la UCI, aunque eso da la sensación de que ha servido solo a modo de consuelo, porque al final no nos vamos a engañar, siendo importante esa clasificación, importante es conseguir el mayor número de victorias e importante aún más es conseguir el mayor número de victorias en las pruebas más relevantes. Y aunque UAE haya quedado por delante de Jumbo, en fin, a nadie se le va a escapar a estas alturas, que el poderío y la forma de arrollar, se podría decir, del equipo neerlandés, ganando las tres grandes, consiguiendo el triplete en el podio en la Vuelta Cilista a España, ha oscurecido bastante el muy buen rendimiento del equipo del UAE. Es por eso que los de los Emiratos han puesto manos a la obra, para reforzar el equipo, con la llegada de jóvenes cachorros, con la llegada de corredores sobradamente contrastados, como son Pavel Sivakov, de un lado, y de otro Nils Pollitt, el rodador formidable, el rodador alemán, y que con los jóvenes pues esperan mayores objetivos. Alguno de esos jóvenes se va haciendo, se ha hecho ya sobradamente realidad, estamos hablando de Juan Ayuso, con 21 años, obviamente referencia importantísima de un equipo, el UAE, que ha avanzado bastante el calendario, o al menos las intenciones, una cosa son los objetivos, y otra cosa es que luego la carrera, los problemas, las lesiones, las caídas, obliguen a algún cambio, pero está absolutamente claro, bueno, yo creo que casi todos los equipos lo tienen claro al comienzo de la temporada, el diseño del calendario, y en ese sentido ya hemos visto, hemos visto que van a poner toda la artillería en el Tour de Francia, al decir toda la artillería, estamos hablando de Tadej Pogacar, estamos hablando de Adam Yates, recordemos Teracero el año pasado, estamos hablando de Juan Ayuso, cuarto en la vuelta ciclista, inmediatamente detrás del trío neerlandés del Jumbo, y estamos hablando de Joao Almeida, el portugués, que bueno, siempre tiene su opción, y ya ha acariciado, o ha estado muy cerca de las victorias, yo sumaría por ahí a muchísimos más nombres, pero el principal y más significativo, posiblemente J. Vine, del australiano, el año pasado tuvo una temporada desafortunada, pero que ya hace dos años, con aquellas formidables victorias en la vuelta, nos dejó el sello, la impronta de su enorme calidad, sobre todo como escalador, y bueno, muchos más nombres, de los que hablamos, qué sé yo, de Tim Belens, podemos hablar del suizo, Mark Hirschi, formidable corredor, que va a volver por sus fueros, no tengo ni la menor duda, podemos hablar de Mikel Bierg, el corredor danés también, en fin, corredores de los que se van a utilizar para las clásicas, que será uno de los objetivos, digo de las clásicas de comienzo de temporada, porque ya sabemos que cuando lleguen las clásicas, las clásicas balonas por excelencia, íbamos a tener a unos y a otros peleando por las victorias, pero bueno, a mí lo que me llama realmente la atención, no es que pongan toda la artillería, en el Tour de Francia, a excepción de Bain, que va a correr con Poacha en el Giro de Italia, sino la puesta firme y convincente de ir a por todo, y yo creo que eso de entrada merece un aplauso, un aplauso si se quiere un poco menor, en el sentido de que con ese equipazo, con ese poderío económico, con esa cantidad de corredores, que menos, lo mismo que hizo un poco Jumbo el año pasado, que se dejó de priorizar por encima de todas las cosas, también el Tour de Francia, y bueno, pues ya lo sabemos, puso a Roglic corriendo el Giro de Italia, y ganando la carrera trasalpina, ahora el objetivo está claro, y ahí se abre el primer interrogante, que ya me habéis preguntado en alguna ocasión, ¿cómo veo yo? Pues ¿cómo veo yo? Pues lo veo igual que la mayoría de vosotros, con la duda, con la incertidumbre, pero también con la expectativa, que Pogacar vaya a intentar, tan tianni dopo, que dice en Italia, ganar el Giro y ganar el Tour, tantos años después de que lo hiciera el último, del gran y formidable Marco Pantani, no se ha conocido esa historia, en lo que va de siglo a la antes, no voy a decir fácil, no ha sido nunca, ha sido siempre complicadísimo, pero bueno, ahí tenemos bien cercanas las gestas, de Alberto Contador, de Miguel Indurain, etcétera, se puede ganar las dos carreras, pero ahora mismo, las dos carreras, en el mismo año, como las ganaba Indurain, eso ya es más complicado, y de hecho, las estadísticas lo niegan rotundamente, pero claro, cuando estamos hablando de un fenómeno, de las características de Tadej Pogacar, pues es obvio, que se abra esa expectativa, y ese interés, lo demás es jugar adivinos, a mí ya lo he dicho muchas veces, no me gusta jugar adivinos, me gusta exponer la situación, ver las posibilidades, y coincidir, creo que en eso coincidimos todos, en que Pogacar es tan fuera de serie, que no admite comparaciones, de si otros antes no lo intentaron, bueno, es que antes, en este siglo al menos, no ha habido un corredor, de esas características, y de ese potencial, estamos hablando de un ciclista, único, no voy a decir en la historia, porque todos vamos a referirnos siempre, al gran Edi Merch, pero un ciclista capaz de ganar una prueba, como el Tour de Flandes, y capaz de ganar el Tour de Francia, entonces, ¿por qué le vamos a negar, a Tadej Pogacar, la opción de, ganar el Giro de Italia, donde obviamente, va a ser el gran favorito, y ganar el Tour de Francia, y alguien dirá, para, ni con Giro, ni sin Giro, de acuerdo, ni con Giro, ni sin Giro, ha conseguido imponerse, a Jonas Lindgegård, ¿no?, en los dos últimos años, pero no es menos cierto, que el potencial, del equipo del UAE, este año, es infinitamente mayor, todavía, si cabe, no hablo solo, de las incorporaciones, sino de la confirmación, de ciclistas, como Ayuso, por ejemplo, del crecimiento, de corredores muy jóvenes, como, como el propio Sao Almeida, de la confirmación, de un Adán Yes, que, y Nilo Témpore, fue cuarto, ya en el Tour de Francia, pero nos habíamos olvidado, y el año pasado, fue tal a cero, y compartió podio, con Wingergård, y con Pogacar, es decir, enorme, enorme, el potencial, que va a presentar el UAE, a mi modo de ver, la carretera, lo dirá luego, superior, al equipo de, de Wingergård, al Bisma Elisabek, bueno, eso son todo teorías, y cábalas, pero a mi me abren, un escenario, diferente, primero, Pogacar, ya sabe lo que es perder, obviamente, con Wingergård, sabe, cuáles son las opciones, que tiene en el Tour de Francia, y tal vez por eso, tal vez, abro interrogante, haya decidido correr el Giro, hay quien se lo está censurando, hombre, el año en el que, con este equipo tan poderoso, podía hacerle frente a Wingergård, que no va a tener a Banar, que no va a tener, a Primo Roglic, etcétera, y se va a poner el mismo, una meta mucho más complicada, hacer el doblete, bueno, pues sí o no, sí o no, los Tores tiene la iglesia, y hoy los corredores están en manos, de la medicina, de la ciencia, y de la técnica, que va innovando, y que va mejorando, y que sabe mucho mejor que nosotros, los parámetros, las posibilidades, y las respuestas, que cada organismo da, las exigencias que se planteen, por eso digo que vamos a ser cautelosos, porque Pogacar lo que sí ha hecho, ha sido elegir muy bien su calendario, Pogacar va a empezar en la Estrada de Bianche, va a seguir, en la Tierra, donde estará precisamente con Juan Ayuso, correrá San Remo, va a correr la Vuelta a Cataluña, hará, el, ni siquiera el tríptico de las Ardenas, va a correr simplemente Lieja, bastón Lieja, y ya de ahí va al Giro, y del Giro al Tour, no es un calendario excesivamente exigente, otra cosa es como él planifique su forma de correr, su ambición, su, bueno, el espectáculo que dan todas las carreras, a lo mejor hay que empezar a, a saber economizar las energías, pero digo, yo dejo a Pogacar con todas las expectativas, es una magnífica noticia que vaya a correr el Giro, y que vaya a correr el Tour, y si le sale bien o mal, pues lo iremos analizando a lo largo de la temporada, pero, cuando he hecho especial hincapié al comienzo de la entrega, del enorme potencial que tiene el UAE, que quiere ganarle a Bisma, a Bisma, año pasado, Solé ganó solo a los puntos, la clasificación, pero estuvo en realidad lejos, de las grandes victorias, etcétera, creo que ese es el gran atractivo, que el equipo va a perseguir, a lo largo de la temporada, y ahí abro también una expectativa, la expectativa, de si el equipo puede jugar, alguna otra baza, además de Pogacar, es decir, si no todos los hombres que va a llevar ese hermoso y enorme potencial, esa guardia pretoriana con Ayuso, con Adam Yates, con Almeida y compañía, se van a inmolar en exclusiva, en beneficio de su jefe, o por el contrario, el equipo va a intentar jugar más de una baza, yo creo que este año pasado, en la Vuelta a Ciclista a España, lo que ocurrió con Jumbo, avionza también los ojos a la gente, muchas veces, porque hablamos un poco por resultados, y por opciones, se dice aquello de, a ver, hay que tener claro quién es el líder, y ahí quiere con un único líder, sí, y no, un único líder, significa correr un riesgo, que en el caso de Pogacar, se incrementa, si por casualidad, no llegan las mejores condiciones al Tour, después del esfuerzo del Giro de Italia, que lo dudo, estoy convencido de que va a llegar, que lo habrá planificado sobradamente, pero cuando tienes a un corredor, que ha sido tercero, cuando tienes a un Ayuso, que con 21 años, ha decidido, firmemente convencido, correr el Tour de Francia, prioritario objetivo, no va a hacer la vuelta, no va a hacer el Giro, prioritario objetivo de la temporada, cuando tienes incluso una Almeida, que ha brillado con luz propia estos años, en el Giro de Italia, pero que quiere probar en el Tour, hasta llegar al convencimiento, de que ese equipo, tiene que intentar jugar sus bazas, a ver si en un momento determinado, con la carrera ya bastante abierta, Pogacar es el líder indiscutible, etcétera, pues claro que el líder, va a ser Pogacar, de esto no nos cabe a nadie, la menor duda, sería absurdo, pero, si a esas alturas de competición, resulta que Bingo, ya está dominando, claro, lo que pasó el año pasado, en la Crono, la diferencia enorme, que Bingo, cobró a todos sus rivales, en la Crono, ha sido un mazazo tremendo, que tiene que dar, y obliga a pensar, a los rectores del resto de los equipos, del resto de los equipos aspirantes, me refiero, a buscar otras fórmulas, porque si el chico, es intratable en montaña, y encima te da un repaso, en la Crono, no queda otra, que la batalla estratégica, para intentar derrocarlo, y que mejor batalla estratégica, que manejar determinados soldados, que te permitan esa opción, bueno, pues en ese punto estamos, y estamos en el punto, en el que, es lógico pensar, que en UAS, jueguen más, de una baza, y Ayuso, es un corredor capacitado, a ver, entre Ayuso y Adam Jays, tienen que demostrar, incluso, con toda la opción, y el respeto para Almira, tienen que demostrar, Ayuso tiene también, el calendario, perfectamente prefijado, con el comienzo, en la Estrada de Bianche, con la presencia, en la Vuelta a Andalucía, bueno, primero van a hacer, afortunadamente, la prueba de Jaén, paraís interior, van a estar él, y Carlos Rodríguez, y en fin, algunos actores, muy significativos, pero bueno, el panorama de un Ayuso, que ya ha demostrado, que en la Vuelta, puede estar con los mejores, aunque un poco lejos, evidentemente, de la superestrella, que sería Winkgaard, con Kuss o Roglic, llegados al punto, lo va a competir en Andalucía, va a estar al lado de Pogacar, en la tierra en Adriático, va a correr Romandía, donde el año pasado, volvió a la competición, no lo olvidemos, después de varios meses, en la duda, de aquel problema, del tendón, que le tenía complicado, y va a correr, el criterium, del Dauphiné libre, del Dauphiné, eso significa, que va a hacer un calendario, y la Vuelta al País Vasco, va a ser un calendario, lo suficientemente atractivo, aunque en algunas pruebas, como la tierra, no esté más al servicio, a lo mejor, de Pogacar, pero no sé, cuando llegue la opción de Andalucía al comienzo, y del País Vasco luego, estaremos hablando, y de Romandía, donde teóricamente va a ser el equipo, el líder del equipo, entonces, cuando llegue el mes de julio, presentará unas credenciales, para decir, yo estoy en condiciones, yo me he batido el cobre, con grandes estrellas del pelotón, y estoy a su nivel o mejor, que es lo que ha demostrado ya, de hecho, con 19, con 20 años, no lo olvidemos, en la Vuelta a España, y en sus victorias el año pasado, en Romandía, en Suiza, etcétera, quiero decir que, por ahí, no es un sueño, ni una elucubración gratuita, es una perspectiva a seguir, para toda la temporada, es muy atractivo el calendario, Almeida, por ejemplo, sabemos que no, que va a correr la Vuelta a España, Almeida va a ir al Tour, teóricamente, a jugar alguna guerra de guerrillas, pero al servicio de su líder, o de sus líderes llegados en caso, Adam Yates, no, y aquí está, ese punto, si queréis, un poco mroboso, pero sobre todo atractivo, saber que Adam Yates, ha sido tercero en el Tour de Francia, y que ya fue cuarto, como decíamos, y que por lo tanto, si su líder falla, o no llega a las mejores condiciones, o incluso llegando, han de jugar dos alternativas, para intentar derrocar a, 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 a Winger, él tenga esa vitola, él tenga esos galones, ¿no? la temporada nos va a decir mucho en ese sentido, porque es verdad que Yates ya ha conseguido lo que ha conseguido, podre ir en el Tour, pero, pero Yates es un corredor que supera la treintena, y, y Ayuso, en continuo crecimiento, va a correr el Tour con 21 años, es decir, tiene una temporada por delante enormemente atractiva, con carreras muy interesantes, para demostrar, para ganar en confianza el mismo, que puede ser una alternativa para el Tour de Francia, alguien dirá, ¡qué locura! Pues yo no lo digo, conociendo un poco la mentalidad, las condiciones, los números, los parámetros, en fin, el rendimiento de que es capaz de alcanzar el Alicantino, pero sobre todo sabiendo de su carácter, Ayuso va a ir a todo lo que pueda en el Tour de Francia, que lo más normal es que se vea obligado a trabajar para Pogacar, bueno, ya trabajó Adam Gates el año pasado y terminó tercero, corriendo bien y con inteligencia, y sobre todo con piernas, se pueden conseguir esos objetivos, pero más allá de lo que vaya a ocurrir cuando llegue el más de julio, lo presento y lo expongo un poco con el, bueno, pues con ese atractivo, significativo, de ver que la temporada va a cundir, y que va absolutamente a intentar ganarlo todo, no voy a decir a repetir los éxitos del Jumbo del año pasado, porque es verdaderamente complicado, pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Sabe lo que va a dar la temporada? Equipazo tiene ambición toda y exigencia por parte del sponsor también, y luego tienen un equipo, y cierro con esto, pues muy atractivo, porque bueno, hablamos de los españoles, de Mar Soler, que siempre es un valor seguro, y que estará en el Tour, por supuesto, y estará en la vuelta, hablamos de Igor Arrieta, corredor en el que tenemos puestos unas expectativas, el hijo de José Luis Arrieta, muy grandes, porque ya lo demostró en su primer año profesional, es un crío, en lo gran camino, y estamos hablando de los jóvenes que ha incorporado el equipo, eso todavía no van a tener, ni Arrieta tampoco, presencia en principio, las grandes vueltas, salvo que cuando llegue la vuelta a España, pues a lo mejor sí, a lo mejor alguno ya tiene opción, me estoy refiriendo a los otros jóvenes, Antonio Morgado, otro portugués que viene pintando, pero guapo, 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 Isaac del Toro, no nos olvidemos, el mexicano, con 20 años, ganador del Tour del Porvenir, para sorpresa de tanta gente, de todos, porque apenas le conocíamos, del suizo Jean Christen, ojo con este chico, corredor importantísimo, y con unos alámetros y unos valores también enormes, se trata de un equipo que tiene todas las herramientas para ser el gran protagonista de la temporada, y para generar enormes expectativas con los chavales jóvenes, ahí han estado en la concentración, Adrià Pericas, todavía no son profesionales, pero lo serán por la noche que viene, Marcos Freire, el hijo de Freire, Adrià Pericas es el ahijado, el abanderado de Purito Rodríguez, y todos dicen que es Purito Rodríguez, personificado por su carácter, por su físico, casi por todo, ojalá, ojalá sea la mitad de bueno, que Purito, porque ya será, ya será un ciclista importantísimo y relevante, lo mismo podríamos decir de Marcos Freire, si nos atenemos a la, a la trayectoria descomunal de su padre, y bueno, pues esas son opciones, con el otro chaval madrileño, que también ha estado ahí haciendo sus pinitos, porque claro, todos están pendientes del futuro, el madrileño se llama Pablo Torres, por cierto, que no se me olvide, todos están pendientes, yo te digo del futuro de los jóvenes, todos, me refiero al UAE, y todas las demás escuadras, están pendientes de esos jóvenes cachorros, que con 16, 17, 18 años, en categoría junior, etc., incluso en categoría cadete, muestran condiciones, exhiben números, que los que les hacen corredores atractivos, interesantes y con posibles, con probabilidades de ser estrellas del pelotón, y en la última concentración de UAE, hay en estado, María Pericas, Marcos Freire, y el madrileño Pablo Torres, corredores sin duda de futuro, los que habrá que seguir con muchísima atención, bueno, eso será más adelante, porque esta temporada, todavía no son integrantes del equipo del UAE, simplemente reseño, que han estado, en la concentración, con los grandes, y que el equipo tiene, los ojos puestos en ellos, y nada más amigos, pues eso era la entrega, esto era lo que se pretendía, esta primera entrega del año, en la que también me gustaría, también me gustaría, pues eso, desearos lo mejor, que ya lo hice en la despedida, y alguien me dice, bueno, siempre tendrías que aprovechar, para lanzar un mensaje solidario, bueno, pues mandadme los mensajes solidarios, a mí lo primero que se me ocurre, a modo de empezar el año, porque creo que es una de las grandes preocupaciones, que debemos de tener a todos, por encima de ideologías, partidismos, etcétera, es que contribuyamos, a salvar el planeta, a hacerle un poquito más habitable, a tratar por todos los medios, de dejarle el mejor escenario, a nuestros hijos, que se lo estamos destrozando materialmente, ya que nos concienciemos entre todos, que no es nuestra casa solo, que es fundamentalmente la casa de nuestros hijos, el día de mañana, el tema de la sostenibilidad, creo que nos debería de empezar a concienciar, absolutamente todos, hasta la próxima amigos, y y y y y y y y Gracias por ver el video.